Para ti Acaríciame, cuando enloquece, enloqueceme Con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de fiel Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame Que soy todo latido, todo fiel, y sé feliz teniéndome Acaríciame, tú sabes como el aire, amor de fuerte como el huracán Que sigue a mi mente Acaríciame, no tengas miedo a ser y mi daño, amor de fiel, y de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Acaríciame Y róbame como un diamante, amor, domíname como un amante De prisa, no obstante Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame Que soy todo latido, todo fiel, y sé feliz teniéndome Acaríciame, acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Que sigue a mi mente Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura Acaríciame, que estoy en loco vivo, tómame como el aire, amor de fiel, y de esa locura ¡Ándale, Michovi! ¡La trompeta! Ay, tú dígame, tú sabes cómo el aire, amor Porque no hay lugar que ciega mi mente Acaríciame, no tengas miedo a ser mi daño, amor No déjame dar esa locura que haya en tu vientre Acaríciame Tenemos a vos, Ari Toledo, en esta tarde Acaríciame